Muy bien, esta noche estamos de fiesta. ¿Están contentos? ¡No se oye! ¡Buenos acuerdos! Muy bien, muchas gracias por los aplausos para que nuestras princesas se sientan orgullosas representando nuestra cultura de esta ciudad. Como siguiente cumple, tenemos el ingreso de la Madre de la Paz de 2022 a 2023. Ella es Mariela Diego, hace su ingreso con el compás de la Madre de la Paz que se titula Serán de la Paz 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 de la Paz. ¡No se oye! ¡Buenos acuerdos! ¡Buenos acuerdos! ¡Buenos acuerdos! ¡Buenos acuerdos! ¡Buenos acuerdos! Lúgenos acuerdos, Dart y Buenos acuerdos. ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Fuertes aplausos a nuestras princesas de esta noche! Muy bien, a continuación también tenemos el ingreso de la niña que porta la banda y la colora a cargo de María Guerrero, ella hace su ingreso de esta manera y con el son que se titula Deos de Olor, fuertes aplausos y el son a los señores de la manera Música 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 Muy bien, ha llegado el tiempo de que nuestra princesa saliente se despide de nosotros esta noche, digo, se despide con sus palabras, pero ella no se va, ella estará siempre con nosotros, sabemos que ella nos representó durante estos 365 días, así que a continuación escucharemos las palabras de nuestra princesa saliente, ella es María Diego, el tiempo es suyo María. Música Animadores de la fe, consejos comunitarios, miembros de la directiva, jóvenes y señoritas, señores de la madrima, tengan cada uno de ustedes muy buenas noches, hoy estoy muy contenta y feliz de que Dios me dio salud y vida durante estos 365 días del año, pues no me queda más que despedirme de mi cargo como princesa San Sebastián Martí del año 2021 al 2022, agradezco a cada uno de ustedes por su apoyo, hoy entrego mi cargo a sucesora, Mía Gaspar Bartolomé, muchas gracias. Aplausos Fuertes aplausos Muy bien, ya, de esta manera tenemos la investidura de la princesa del 2022 al 2023, a cargo de María Diego. Señores de la madrima, un son, por favor. Música Muy bien, muy bien, muy bien, vemos entonces María Diego, donde la madrima, a Mía Gaspar, que es la profesora de EAS del 2022 al 2023, que ella representa nuestra cultura, el pueblo de San José Luis Aguavano, pueblo senajón, Guatonara. Estamos muy orgullosos que en esta comunidad estamos compartiendo libremente su cultura, sabemos que aquí hay pueblos, hay comunidad, hay hermanos o hermanas, ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días De esta manera entonces escucharemos las hermosas palabras que nos trae el día de hoy ¡Fuertes aplausos! 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 Muy bien, entonces vamos a ver la imposición de la banda a nuestra Madrina de la Paz del 2022 al 2023 Lo va colocando nuestro animador de la P que es Mateo Sebastián Diego Pascual ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos haciendo el egreso de la Madre de la Pau del Gosto y el Señor. Amor de Dios, 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 Dios. Y a él, y cuáles estaremos, y a él, y a él, y a él, y a él. Y a él. Y a él, y a él, y a él, y a él. Y a él, y a él, y a él. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.